Arranca el Ayuntamiento de Mérida operativo de mantenimiento en los principales mercados de Mérida, esto luego de que se detectara locales sin riesgos de derrumbe. En entrevista de CADR Renan Barrera dijo que entre los espacios que se pretende recuperar, se encuentra la pepita del Mercado San Benito. Estamos terminando un proyecto junto con el Patrimonio del Centro Histórico para poder intervenir ciertas áreas del Mercado San Benito y también estamos trabajando en poder nuevamente poner en uso la pepita, que es un área que está ahí en desuso y que por supuesto hoy se requiere. Hoy estamos buscando espacios, los tenemos, nada más hay que buscar que sean más eficaces. Barrera Concha anunció que será hasta el segundo semestre de este año, cuando dé comienzo las intervenciones en estos espacios de uso comercial. Yo calculo que sería el segundo semestre del año, dependiendo también de la suficiencia presupuestal y de lo avanzado que ya está el proyecto técnico. Hay bastantes alternativas para poder hacer, pero seguramente será en el segundo semestre de este año. ¿Alternativas como cuáles? Bueno, todavía las vamos a valorar para poder platicárselas, sobre todo por el tema de la logística que requiere la intervención. Con información a momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.